en el cual el cuerpo genera hasta elementos energizantes con más adrenalina, más situaciones y te pones tenso, te pones en actitud de potencial o de defensa o de huida y la otra es en la otra cara así que en realidad me parece que se dio por suerte con cora se dio esa que no tenés una, empezás y listo es como un tren que cada uno, cambiaste el tren pero seguiste tu vida lo que pudimos generar un campo de humanización de la situación y cambiarla y ella generar vuelvo a repetirte, me parece que si di vuelta si no te abrís tampoco o sea, ella también tendría una gran necesidad de hacerlo y lo manifestó fácilmente después las cosas se iban dando en lo que vos dijiste de Jaime y todo a mí me parece que por ejemplo ella se llevó, se habrá llevado una impresión muy especial porque prácticamente en alguna medida la religiosidad de Jaime no era una religiosidad común en la jerarquía si bien por ejemplo nosotros teníamos una infancia y todo católica después uno se fue separando en muchas cosas porque bueno se van dando otros matices pero Jaime permitió visualizar en realidad el evangelio desde una forma mucho más humana para ella eso también le debe haber sido como si Cristóbal Colón hubiera llegado a ser un tren totalmente entonces el marco de confiabilidad así era más amplio era como una, vos en un terreno estabas como si podías estar desnudo y no te importaba me parece que ahí está un poco la importancia de la de esa red de sensaciones que te permite el estar con el otro sin estar defendiéndote sino por ahí estar construyendo y bueno, a lo mejor nos tocaron distintas cosas porque nadie se fijaba mucho quién hacía lo que hacía el otro si le tocaba una veta determinada lo hacía y listo y si de golpe se brincaban esas redes y ya sabías de dónde estaba y no tenías ninguna no tenías que andar preguntando dónde estaba el otro por lo menos con algún grupo y también sabías dónde estaba el que no estaba perdón, disculpa perdón, disculpa donde no estaba el que quería obstaculizar o tenía, bueno, por ahí ideas más personales o más individuales la figura que nos contó mamá desde esos momentos era la siguiente era de repente llegar a un lugar y tener las puertas abiertas y que nos reciban con el corazón y que no nos preguntaran nada esa era la figura eso era, sí yo creo que eso preferentemente es un don de brasa de mi mujer de que tenía esa capacidad de no entrar nunca preguntándole a alguien ni de dónde era ni nada y me parece que, bueno, son dones que después se transmiten pero por ahí a lo mejor no era el mío por ahí yo era más de preguntar pero te quiero decir hay determinadas cosas que te das cuenta qué importancia tienen en algunos momentos él abrió los brazos y nada más este y me parece que eso sí el no preguntar era una además que, qué sé yo si te dijeron no había ni tiempo de preguntar era todo tan o con los chicos chicos o con el laburo de todo el día o con el hogar que preguntar era, bueno, cómo se sumaba no sumábamos pero eso sí me parece que fue una una etapa muy, muy feliz en el sentido de crecimiento de seres de una construcción colectiva que tenía como un servicio que no tenía mucho más que nombre y apellido que eso y cada uno lo decía donde estaba si era docente, era docente si era el otro estaba en una oficina si era docente si era docente si era docente si era docente pero no había un lugar elegido no había elegidos no teníamos jinetas y eso por lo menos los que podemos pensar que así lo vivíamos realmente es una fortuna que no te tengas que competir y lo otro es cierto que la la concentración de de una mirada de una iglesia abierta liberadora una iglesia que en ese caso era más de la teología de la liberación aunque Jaime al principio era reticente era era tremendamente abierto pero analítico y también tenía su edad entonces no era tan sencillo la de que traerá el concilio a él el concilio vaticano segundo también le tocó fuerte digamos como abrir al mundo abrirse al mundo como viniera este pero tuvo una gran capacidad de percibir eso y transmitirlo así no lo filtró ni lo bloqueó ni así que todo eso fue un marco de referencia casi te diría un territorio creador de otra forma de ver y de mirar y de actuar así que me parece que en eso tuvimos la suerte de conocerla a Cora a Eduardo y a a Eduardo y a Gladys a Eduardo me le compré el primer reloj en en Stamaris en Stamaris en Stamaris un saico no pero me acuerdo como si fuera hoy este yo era mi primer reloj así que preguntaba cosas y el otro me miraba con cara de no llevaste un reloj tanto que pelota es un reloj encima era buen vendedor muy buen vendedor muy buen vendedor si pero vos sabés que la a propósito de Jaime la figura la sorpresa de de mamá era Jaime es uno más era uno más en los encuentros era esa esa era la la figura además de la figura la representación de 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 loco y brasa dentro de lo del del recibimiento para él mucho más amigos pero la situación lo de Jaime también era era como un cuento de hadas en una situación realmente en una situación muy desfavorable nacional y con mucho miedo sobre todo el tema de que mamá había vivido siempre en en Buenos Aires nunca había podido salir entonces descubría otra cosa es que yo mira si si nosotros hubiéramos que nos hubiéramos quedado en Buenos Aires yo hablo en primera persona porque nunca sabe cómo se dan las cosas en el otro pero eh no hubiéramos tenido esta percepción de de mundo aunque uno el mundo era el que vos vivís digamos simbolizando así la eh Neuquén con todo ese entorno porque no era Jaime era uno pero había muchos anónimos que que tenían ah pucha este Jaime era como el mascarón de proa en esto pero había muchísima gente laburante de 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 una calidez y de una cosa que por eso digo si eras un hijo de puta eras porque eras un hijo de puta no porque no veías testimonios y formas de trabajo y de entrega y todo claras eh en ese sentido me parece que fue un momento que era como si me dijeras de destrucción de un lado y de de una intensa construcción de 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 redes de redes sociales y redes de vivenciales que tenían tuvieron un peso por lo menos de los que no tuvimos la suerte así que en ese sentido por eso te digo que Jaime de eso sabe de eso sabía y tenía una gran instrucción una sutileza así leía como entre líneas la este seguro que que Gladys lo percibió siempre eso puede ser que a ella le le hubiera era como bueno como para decir desembarcás en un lugar ya que tiene una energía de esa forma que de golpe te admira o te admira te asombra o te admira pero además no rechazaba a ninguno que podía ser porque él sabía seguro que Kekora era marxista sin embargo le importaba o sea eran como las reglas de juego de los seres que tenemos que hay otras cosas sino todo y eso genera una como una una energía de construir nuevas formas de ser seres humanos me parece que por ahí fue la suerte de ella y la suerte de todos te preguntaba o sea hay dos cosas una que en la parte emocional en esa en esa etapa hablando de esa etapa vuelvo a reiterar el grupo de amigos en especial coco y brasa para ella fue importante y lo dejó así marcado en una extensa nota que una vez hicimos en una revista la revista La Sabia con Alejandra Camilo y muy llamativo porque una una mujer militante trotskista marxista en el cual entre los que reconocía como y admiraba muchísimo eran dos personas una Evita que la conoció personalmente y la siguió defendiendo a capa y espada durante tanto tiempo y a Jaime de Neval y bueno no se equivocó no y el devenir el devenir de ella después de poder nuclear toda su actividad de derechos humanos en la PDH y en Zainuco con la misma casi ternura que que conoció cuando encontró acá es que es que es que bueno era de buena manera es lo que pasa a mi me parece que no se esforzó para nada en hacer lo que hizo no, no le salió lo que tenía que hacer los que deben sufrir mucho son los que quieren hacer algo y no sienten carajo lo que están haciendo contrapelo pero los que construyen algo con una niña de porque en realidad es casi si sentís al otro como igual con distintas situaciones de vida pero no uno en una nivel y otro en otro aunque sean ni 10 centímetros si empezás así el otro tiene tanta sabiduría para darte y a lo mejor como la que vos crees que le tenés que dar solamente habrá que encontrar la 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 trenza para que pueda darse pero eso sí que no se dio porque diríamos ella como tal también seguro que militaba con gente que no tenía una delimitación de izquierda como la que tenía ella y sin embargo habrá hecho saltos cualitativos eh este para trabajar y les hizo muy bien y seguro que les enseñó a los otros que ser eh de izquierda no era tan no era ser un ogro porque porque esto es un zoológico de todos nosotros claro y por eso digo que me salta esta imagen de que como un campo de crecimiento superador a lo que cada uno venía no había ninguno que era claro era sencillo era sencillo o no eran tan sencillos y sin embargo no nos encontramos en los conflictos nos encontramos en lo que se podía hacer en la en la en la en la línea histórica de mamá eh pensando esto así eh es lo que me sale lo que siento ahora en la línea histórica está la la llegada acá en la llegada y el encuentro con con ustedes ¿no? y eh y en la despedida de mamá de este mundo eh tengo la imagen también de que están los dos ¿sí? ¿sí? eh ¿qué es lo que significó? yo lo tengo tan claro como vos yo sí yo sí lo tengo claro quiero ser este como te viene a vos con tanta fuerza a mí me viene el proceso lo mejor de vida y no las no sé cuánto este lo que me acuerdo es decir haber haber visto muchas veces en tu casa en casa de ella todas las 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 llaves que tenía colgadas siempre digo así las cucharitas tenía más cucharitas este y y y bueno la teníamos que era una más que estaba en un momento que necesitaba otra cosa pero que era otra cosa era verla como como era y como sentía este y cuando vino vino y bueno se le averiguó eso te digo que que no se fabricaba aunque parezco de redundancia no se fabricaba una entrevista una eh recepción y y a 15 minutos después que cozo y seguíamos bueno vení entrá salí qué necesitas qué cosa bueno vamos a verte mañana o sea era una continuidad no se le daba una importancia como salvo que estuviera mal mal digamos físicamente físicamente o anímicamente y entonces tendrá otra otra cosa pero si no te quiero decir ir a meterse en el torbellino de a poco y ser muy respetuoso ese de no preguntar de dónde venís de qué sos y cosas por el estilo que ya te define un prejuicio entonces vos al preguntar estás haciendo un prejuicio que lo elaboras como un juicio y después un pensamiento y el pensamiento a veces te puede entonces salir mal porque esta es una un erróneo con cuatro con cuatro palabras que puedes decir eh eso de dejar andar me parece que fue una de las cosas que tuvimos esa suerte con todo dejar que la cosa curse de de presentándose como es uno también porque ni ella cambió un ápice con nosotros nosotros cambiamos un ápice con ella no había no había fisuras de que no bueno listo y felizmente fue así y así fue la vida como tal o sea en ese sentido me parece que tiene un pico más de hermosura más de hermosura exactamente el proceso que se dio o sea la relación lo vincular y lo que se pudo construir que la terminación y el comienzo exacto no por quitarle lo como un coso pero son ciclos son etapas pero el donde se ven los pingos es donde pues cruzamos la interacción de nuestra vida exacto sí sí pero que se yo tómalo como sí 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 no no sí sí es más amplio y concuerdo yo es la imagen que se me viene ¿no? la imagen la imagen la imagen yo tenía 13 años en ese entonces y de repente encontramos cerca de 50 y ver muchos personajes entre esos te incluyo ver ver en esa parte y verlos al final ¿no? sí 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 eso para mí marcó también y y sobre todo el tema de la cuestión de la diferencia ¿no? es decir ese gesto que queda en el recuerdo de mamá y de respeto de saber pensamos diferente y sin embargo podemos construir un montón de cosas juntos en muchas es que ¿dónde pensamos diferente? hay que ver si uno desmenuza hay esencias que son las que te unen nada más todo lo demás es medio jarasca, lectura exacto bibliografía, espacios que se dieron distintos claro pero si no entre ambos, entre todo el grupo había uno necesitado todos hacíamos lo mismo sí 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 o hacía lo mejor el que podía en ese momento y no se identificaba el otro como que no lo hacía porque a lo mejor no es tu momento las cosas son más largas no es que todos salís salís como batallón ahí a a correr y las cosas me explico ¿no? o sea que no ese es el no ese es el punto a mí me parece que ella tuvo me acuerdo me acuerdo me acuerdo una vez cuando se preparaba para el el poder judiciar claro y yo decía no sé cuando se den cuenta como es y todo la raja claro sí 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 55 años tenía 55 años y yo decía estoy estudiando cuando esto se den cuenta y sin embargo también la cosa que pero valoría el poder judicial que no no vio entre líneas otra cosa aunque a lo mejor pero no dijeron no claro eran con evaluaciones entonces por eso te digo o sea que las mismas este reto para uno del movimiento popular nauquino a lo mejor que se hubiera presentado y otro que sí sí para la familia fue la verdad fue la verdad un agiteo de cosas porque 55 años entre 400 personas salir en cuarta estudiado se estudió todo y la verdad que era una cosa que daba orgullo claro eso daba orgullo además que aplomo así tengo así se abre una sinapsis este el aplomo que tenía en ella sabiendo que que no era solamente intelectual la cosa que podía ver otros matices y que podían influir en contra y sin embargo bueno lindas esas cosas gracias por por compartirles y hacerme recordar sí sí justamente lo último que te queríamos justamente esta esta anécdota que trajiste no sabía que la que la conocía y me acuerdo de la época porque en ese entonces estaba estaba trabajando con vos como Pablo Meuli Pablo Meuli Pablo Meuli ahí lo conocía Pablo Meuli y que después bueno la posibilidad de de lo que significaba poder estar donde quería estar y y es una anécdota esa y tenés otra anécdota algo que vos recuerdes estoy pensando rápidamente este no tengo como actitud por eso te digo tengo como sensación de actitudes de cosas muy tremendamente te diría que lucida y dura cuando algunas situaciones y bueno ahí le salía la beta la beta de que no no que era su estructura intrínseca que a mí me parece que estaba también poco con basada en gran gran medida en que no le habían regalado nunca nada entonces tu patrón de medida también con las otras es firme si yo te dijera yo tengo la sensación que para mí fueron para mí y ella dos pares para mí fue mucho más sencillo que ella por porque no no se maquillaba de otra forma de lo que era y eso le daba una investidura que al otro o tenía que diríamos analizar o rebatir de una forma mucho más profunda y veraz o si no tenía que aceptar las situaciones que ella planteaba y eso no es pavada a a mi punto de vista yo lo valoro como una por primero también por uno ahora decimos toda una línea que por suerte de una mirada del de la mujer pero no era chiste en ese momento también aunque parezca que no son 150 años atrás esto fue geométrico la la energía y la presencia pero este en en los lugares donde se planteaban cosas que no eran ministerios subsecretarías eran lugares sencillos eran lugares que también manejaban ellos su poder y en eso ella tenía una tubo siempre no es que eh una estructura interior que le permitía que su expresión de la situación y la el análisis para resolverla había que manejarse si no tenías que quiero retruco no era sencillo de eso me acuerdo más que de ya te digo cosas puntuales me acuerdo de actitud y de posicionamiento frente a la conflictividad sobre todo la conflictividad de desigualdad que podía estar en la cárcel podía estar este en derechos humanos en una cosa no 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 cambiaba en eso en eso sí me parece que y hay que ver si no no se enfermó por mantener una actitud desde desde la mirada de de neurociencias y todo a veces nos enfermamos por situaciones no resueltas y ella bueno como tomó la bandera de cosas a resolver que no estaban resueltas así que a veces y no es digo que esto sea la causa pero no sabemos por qué nuestros organismos a veces se enferman no sabemos sabemos cada vez más que pueden ser por desigualdades por cosas emocionales por situaciones de desvalorización importantes que uno los toma como propios y eso a veces se acusa de enfermedades pero bueno eso tomando en paréntesis bien lo que lo que es nos la que estamos enseñando que nos Gracias por ver el video.